Perfecciono con el fin de igualar, produciendo la oportunidad, sello el almacén de la muerte, con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder de la atemporalidad. En la que es, domingo 5 de noviembre del 2017, tenemos el día del enlazador de mundos planetario, la jun, simi, el kin, 166. Perfeccionamos para prestar atención a las señales que nos brinda la tierra, soltando, practicando el desapego. Simi es el sello solar número 6. En la cosmovisión maya, es el poder de la muerte. Nos enseñan a ver la muerte como algo malo, como un final, a temerlo. La muerte como una transición, la muerte como desapego, como soltar. Aquello que no soltamos, nos somete. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos. Decimos que no, que somos desapegados. Pero sentimos que nuestra felicidad depende de alguien, o de algo. La felicidad es una decisión personal. Nadie, ni nada, te puede brindar esa paz, esa felicidad, que no hayas logrado en ti mismo, en ti mismo. La mayoría de las personas en relaciones íntimas, de pareja, está basada en la relación, en la dependencia, se apegan. Si no aprendemos a estar bien con nosotros mismos, va a ser difícil que estemos bien con los demás. No digo que sea mejor, simplemente aprender a estar bien solos, solas. De otra manera, las relaciones se basan en la necesidad, la dependencia. ¿Qué situación, relación sería bueno si las sueltas? El soltar no es pérdida. Así nos enseñan a verlo. Es libertad. Si no soltamos alguna relación, si no soltamos alguna situación, es probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. La crisis se da usualmente que es una manera del universo, de invitarnos a hacer un cambio que hemos negado. Es por eso que aprender a soltar. El tono número 10 es el tono planetario, la jun en maya, las dos barras. Con el tono 10 perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la Tierra y lo hacemos a través de la energía del enlazador de mundos de sí. Perfeccionar. Siempre podemos mejorar lo que hacemos de alguna manera sin perdernos en tratar de mejorar tanto que sentimos que nunca es suficientemente bueno. Es la manifestación. Presta atención a tu vida al espejo. ¿Te gusta lo que estás manifestando? Si te gusta lo que estás manifestando, sigue haciendo lo mismo. Si no, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. La mayoría de las personas sentimos que eventualmente todo va a cambiar y se va a ajustar a como queremos y usualmente eso no llega a pasar. El cambio es de nosotros. Aceptamos lo que no podemos cambiar y lo que cambiamos lo cambiamos de nosotros. Nos guía la energía del mago de Ish. El mago es el sello solar número 14. El mago son los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya. Es ese jaguar que ve en la oscuridad, ilumina el camino de los viajeros. Conoce la oscuridad. El mago nos invita a ser atemporales. La temporalidad es vivir el momento presente. Es el único momento, el aquí y ahora. La mente le gusta irse al pasado constantemente y al futuro. Es donde se identifica, no se identifica con el momento presente. Pero pensar con exceso en el pasado es igual a depresión y en el futuro preocupación. El arte nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora cuando estamos creando. Cuando estamos en un estado creativo, usualmente vivimos el momento presente. El mago es carismático, su varita mágica es el poder de la palabra. Un buen día para prestar atención a la comunicación, cómo nos comunicamos. A menudo hablamos de lo emocional, no prestamos atención realmente a las palabras. Y luego nos arrepentimos. Una vez que salen las palabras, no las podemos regresar. Si estás en una discusión, en un argumento, presta atención a tus palabras. A menudo el silencio comunica más que las palabras y ayuda más. Pero nos cuesta guardar silencio. El mago actúa de una manera consciente, pero también de una manera ritual. Ya que ve vida en todo, tiene reverencia por toda la vida, por toda la creación. Sabe que es un invitado en este bello planeta y ve todo con reverencia. Continuamos la onda encantada de la tierra. Trece días estamos en el Peldaño 10, casi la vamos a terminar. Trece días que se nos invita a conectarnos con la tierra. Caminar descalzos, abrazar un árbol, pasar tiempo en la naturaleza. Prestar atención a las sincronicidades y a las señales que se nos dan. En tu relación, en un trabajo, quizá el lugar donde vives, etc. Con ciertas amistades. Comienza a ver las señales para hacer esos cambios que te van a ayudar, pero a menudo no nos gusta el cambio, porque el cambio sentimos que nos produce dolor. No es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia, el cambio, la vida es cambio. Entonces, seguir las señales y evitar sobreidentificarlas, pero a menudo las señales son claras. Te das cuenta. Gratitud infinita a todas las personas que han apoyado, a las personas con las que he compartido a través del Facebook. Es un honor. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com, archivo PDF y video. Información que puede ayudarte a cambiar tu vida. Hay un junacú, eva maya, emajó. Hay un junacú, eva maya, emajó.